Al lado, buenos goles y pocos se animó a dar un par. Es que ya están comenzando como la Copa América, con la pelota que va a mandar Sierra a continuación por parte de la escuadra nacional. Viaja al esférico, cabezazo que llega tranquilamente a las manos de Braxley. Ilegalmente desplaza a la mexicana, toca para Judo Scott y Kirby nada más porque no le pegó fuerte, Sara, si no, seguramente era el primero para Inglaterra. Sí, no le pegó fuerte, eso permite la reacción de este... El espacio le concede Jennifer Ruiz y cuando quiere cerrarla ya tiene el ángulo de... Porque en un error así te puede costar el partido, así que debe tener más concentración en César. Pues allá va la pelota México buscando y hasta puede ser en el error el disparo y atrás... Unidades o de forma muy clara. Corral con él. También lo hace bien, no se vence en ningún momento, trata de taparle el ángulo, pero Baluco es muy hábil, dispara muy bien con potencia y responde. Mucho mejor con un gol olímpico, vean pum, donde pega esa pelota y García. De los dos creo que... Porque viene Kirby, no, 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 Kirby, Kirby, Kirby. Greenwood le quiere pegar, así lo consigue el centro. Gol de Inglaterra. Parece, hasta se puede ganar la titularidad para el próximo partido Fabiola Ibarra por hacer esto, por iniciar la jugada, por terminarla y porque pone a México un gol que puede ser muy importante. Va a llevar el balón a la banda y aquí se termina. Voy a ponerle... Gracias.